Nuestro próximo galardonado es licenciado en informática, nacido en Santo Domingo el 9 de septiembre de 1966. A la edad de 16 años inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Pedro Enríguez Ureña. Al finalizar su segundo año de docencia se desempeña como profesor de lenguaje de computadoras en el Instituto Ares Datos. A los pocos meses ingresa a laborar al Banco Agrícola Dominicano donde ofrece sus servicios como encargado de programación de computadoras personales del Centro de Cómputos del Banco. Entre los proyectos de envergadura desarrolla un sistema de comercialización del arroz a nivel de computadoras personales a ser implementadas en todas las oficinas del banco como parte de una directiva implementada por el Poder Ejecutivo de aquel entonces. Para el 1980 es contratado por el Banco de Reservas para la conversión de los sistemas de ordenador central del banco a plataformas de computadoras personales, para los sistemas de cuentas corrientes, ahorros y depósitos a plazos. Su desempeño le hace escalar diferentes posiciones y participar en numerosos entrenamientos hasta llegar a ser el encargado de soporte técnico del computador central del banco. Durante el mismo fue responsable de la descentralización de las operaciones de digitación de los movimientos del banco a todas las sucursales del banco a la fecha. Programó e implementó los primeros cajeros automáticos del banco conectados por vía de telecomunicación inalámbrica. Desarrolló la primera plataforma para el banco de presentación de firmas en pantalla para el sistema de cuentas corrientes del banco. Para 1988 se gradúa de licenciado en informática magna cum laude con el segundo mejor índice de su promoción. Para 1988 es beneficiario de una beca auspiciada por la Agencia Internacional para el Desarrollo AID y manejada por el Consejo de Hombres de Empresa, hoy Conev. Se matricula para una maestría en la Escuela de Negocios de Pennsylvania State University para el 1989, 90 y 91. Figura en el Dean's List Honor Roll de la Escuela de Negocios y culmina el programa como estudiante de honor 1991. A su regreso funda Copal S.A., empresa dedicada a la elaboración de sobres comerciales y productos impresos, líder en su ramo con más de 80 empleados con una importante presencia importadora. Su visión lo llevó a incursionar en la fabricación de tarjetas de telecomunicaciones, siendo pionero en la fabricación de las mismas en el país y es cofundador de la empresa más importante en su género para el Caribe y Centroamérica con más de 50 empleados. Es copropietario y fundador de otras empresas del ramo de las artes gráficas. Como empresario, es un exportador activo y participa continuamente en ferias y seminarios internacionales. Para los años 97 al 2001, se involucra en la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, donde se inicia como vocal, luego como vicepresidente, hasta alcanzar la presidencia de la misma para el periodo 2001-2004. Durante su gestión, participa activamente en los comités de negociaciones internacionales pertinentes al ALCA y al DR CAFTA. Participa en el Consejo Nacional de Competitividad como ferviente propulsor del tema. Trabaja activamente en acercar a otras instituciones gremiales y profesionales homólogas, buscando la unidad y el consenso del sector industrial dominicano. Es reconocido como empresario del año 2006 para el sector de la industria gráfica de la República Dominicana por la ADIGA, Asociación Dominicana de la Industria Gráfica, por los avances alcanzados en su empresa en las áreas de exportación, inversión en nuevas tecnologías e infraestructura y su gestión como empresario gráfico. Jaycee 72 galardona como joven sobresaliente del año a José Ernesto Sánchez Berger.